Los casos van más fuertes, van a empezar, el virus está circulando ya, no me importa que haya gente que diga, nos estás asustando. Pues vamos a dar inicio ahora a la revisión del tema sobre la fasciolasis. Y pues, ustedes tienen antecedentes de su curso de parasitología respecto a la fasciola hepática, de manera que voy a revisar brevemente los aspectos contextuales y después vamos a revisar la parte patogénica y la enfermedad. Así que sabemos perfectamente, la fasciola hepática es el tremato, lo más común en el caso de nuestro país, y de acuerdo con la región tiene una serie de denominaciones vulgares, dado que en general la gente no conoce su denominación científica. De manera que hay toda una serie de denominaciones que aluden aspectos morfológicos o que aluden aspectos que la gente directamente no conecta con el parásito. De manera, por ejemplo, el caso de la sanguijuela o el caracolillo, esto lo conectan justamente con la visión de que si el animal se come una sanguijuela, la sanguijuela se transforma en la fasciola en el hígado, y la del caracolillo, asociada al consumo de caracoles desnudos, que no tiene absolutamente nada que ver. Así que la fasciolasis también recibe diferentes denominaciones que aluden también aspectos clínicos de la enfermedad. Uno de ellos sería el mal de botella, que se correlaciona con el tipo de edema que se asocia a la hipoproteinemia, o las lesiones que la gente conecta con el hígado picado, el hígado podrido o el hígado tierroso. De manera que los hospederos más frecuentemente afectados son los bovinos, serían los hospederos principales, los que brindan las mejores condiciones para el desarrollo de los hospederos, pero también dentro de los animales que mejor reaccionan y se adaptan a la infección por fasciola. Como hospedos secundarios tenemos a los ovinos, son altamente susceptibles, de ahí la peste de los carneros, y tenemos una gama extensa de otros tipos de hospederos vertebrados que pueden ser afectados gravemente o de una forma ligera. Esto va a depender de una serie de factores que más adelante vamos a revisar. Así que esto incluye la participación de los humanos como hospederos definitivos, y existen los caracoles que funcionan como hospederos intermediarios, que principalmente pertenecen al género libnea. Ya sabemos, el parásito vive en dos etapas en el cuerpo de los vertebrados. En una primera etapa vive en el parénchima del hígado. Esto lo hace temporalmente, son las formas juveniles las que se desarrollan en ese punto, y la permanencia más prolongada es la de los adultos en los conductos biliares. Entonces, están descritas otras localizaciones más o menos atípicas, por ejemplo, la pulmonar, que sería más o menos común en el caso de los equinos, o la presencia de los organismos libres en la cavidad abdominal, y aún se han observado formas adultas en el intestino. Está ampliamente distribuida en el planeta, y en el caso de nuestro país, pues prácticamente en todo el territorio mexicano se ha reportado la presencia de la fasciola, aunque existen zonas del país que reúnen condiciones ecológicas que permiten que sea una condición constante. De hecho, esto puede ocurrir en la zona central del país, y puede abarcar las áreas asociadas con el Golfo de México o con la costa del Pacífico. De manera que esta es la cuestión. ¿Qué pasa con la fasciolasis? Es una enfermedad que puede transcurrir de forma crónica o de forma aguda. La forma crónica sería la más común, y es una enfermedad que se asocia con la pérdida de sangre, que se asocia con la alteración de los procesos metabólicos en el hígado, y que va a estar provocando una pérdida de masa corporal, va a estar provocando una pérdida en la ganancia de peso de los animales, presentando una elevadísima morbilidad. Eventualmente, la fasciolasis puede ser una condición mortal, y regularmente esa condición mortal puede aparecer en forma de brote, matando a una serie de animales. Así que los hospedos definitivos, estando en un ambiente que sea propicio, se pueden estar infectando permanentemente, de tal manera que aquí la condición favorable estaría relacionada con el pastoreo, estar relacionado con el que los animales frecuenten áreas húmedas, estar relacionada con el estar expuestos a factores de riesgo. En el caso de la fasciolasis, ya señalé, tiene una gran influencia de la condición climática, y en este caso particularmente lo resulta la cuestión de humedad, que tiene que ser básicamente una saturación de agua, de tal manera que es bien importante la existencia de cuerpos de agua, o de flujos de agua en los que el agua se mueve lentamente, y que permite el desarrollo de los hóspedos intermediarios. De hecho, hay zonas en el país en las que justamente el que existe un terreno accidentado permite retener el agua, y esto se convierte en una zona endémica de fasciolasis. El suelo, en este caso para resultar favorable, sobre todo para el desarrollo de los hóspedos intermediarios, requiere de cierto nivel de acidez, que resultará favorable para ello. Y también se ha conectado la cuestión de la temperatura, originalmente se manejaban temperaturas de entre 10 grados y 35, 36 grados, pero se ha encontrado en algunas zonas, sobre todo el continente americano, que desarrollan temperaturas bajo cero, y aún así se desarrolla la fasciolasis. La luz tiene que ver con la evolución de los macrovegetales, esto es, las plantas de las que se alimentan los vertebrados, y con el desarrollo de microalgas, que son la fuente de alimentación de los caracoles. Los caracoles realmente debemos de considerarlos como herbívoros, y se alimentan de las plantas, de tal manera que esto favorece el desarrollo de todos estos aspectos. Así que, esto hace que la fasciolasis sea una condición basada en la condición climática, que se pueda presentar de forma permanente, si estos aspectos se mantienen de esta manera, o que sea estacional, y que se asocie con los ciclos de lluvia definidos en algunas zonas del país. En cuanto al hospital intermediario, ya señalé, básicamente son los caracoles del genolibnea, están reportadas varias especies de estos caracoles, y bulimoides podría ser la más común en el caso de la zona centro del país, pero las especies de este caracol están diseminadas por todo el planeta, y, pues, están siendo víctimas de una reclasificación, en razón de que solamente se habían clasificado basándose en su morfología, y actualmente se desarrollan estudios para analizar genéticamente la composición de las poblaciones, y si hay sorpresas en cuanto a que lo que por morfología se manejaba como una especie, en realidad ya en la genética no presenta diferencias. Así que los caracoles son organismos que viven naturalmente en los cuerpos de agua, que son necesarios en los cuerpos de agua, que forman parte de los ecosistemas, que se han adaptado muy bien a las variaciones en la cantidad de agua y en los cuerpos de agua, que pueden sufrir desecación en algún momento del año, o pueden asociarse a inundaciones, de modo que esos caracoles se adaptan a cómo se distribuye el agua y perfectamente funcionan como hospederos intermediarios de la fasción. Aquí podemos señalar que los caracoles son hermafroditas, tienen la capacidad para multiplicarse de una forma muy intensa, tan intensa como para que un solo organismo pueda dar origen a poblaciones de 2.500 especímenes, como ya señalé, tienen una gran capacidad para sobrevivir en el ambiente y son víctimas del parasitismo y en consecuencia pueden llegar a morir, o sus poblaciones ser controladas también por la presencia de los parásitos. Aquí vemos entonces fotografías de este tipo de organismos, que son muy singulares y aquí particularmente con esta fotografía podemos hacer el ejemplo, son caracoles con caparazón, este caparazón tiene entre 5 y 6 espirales y estas espirales se abren en esta zona, se le llama la zona del pie del caracol, esta zona se abre hacia el lado derecho, de manera que se considera que son caracoles dextrógiros y esto permite con relativa facilidad hacer la identificación de estos caracoles. De esta manera aquí tenemos integrados los factores, el agua, el pasto, los animales y la existencia en el agua de los hóspedes intermediarios que permiten el desarrollo de todas las fases evolutivas y la contaminación de las plantas que crecen en las orillas para facilitar la infección. Las formas infectantes, tenemos que recordar, son las metacercarias, estas están enquistadas y realmente su enquistamiento les brinda una tremenda resistencia a los factores del ambiente, de tal manera que sobrevive varios meses ahí en el ambiente, viven adheridas a las plantas y esta es la razón por la que los animales se pueden estar infectando de una forma continua, se interactúan con este tipo de plantas. Así que la infección, perdón, la contaminación de las plantas puede ser bien abundante y garantizar que los animales se están ingiriendo estas fases. Aquí vemos una fotografía en la que se muestra las metacercarias adheridas a la superficie de una planta. Esto es un proceso de microscopio electrónico de barrido y se puede ver en esta otra diapositiva que es una metacercaria procesada y montada en la que se puede observar el grosor de las capas de quitina que le brindan protección mientras se encuentran adheridos a las plantas pero que se van a degradar si esta estructura llega al tubo digestivo de los animales. Así que la fasciolásis es muy importante por diferentes aspectos. Uno de ellos es, por ejemplo, que puede provocar una merma del 10% del peso del animal. Si esto lo expresamos en un bovino, estamos hablando de decenas de kilos del animal, puede afectar hasta un 24% la producción de leche en los animales. Si esto lo manejamos por días, por rebaños, por grupos de animales, tiene un impacto económico muy importante. También ocurre esto con la lana, que hay que recordar, la lana está hecha de proteínas tipo colágena y justamente la colágena es utilizada por el organismo para procesos de cicatrización. De manera que el organismo simplemente decide que la colágena se destinará a cicatrizar los tejidos en el hígado y no se va a utilizar para la producción de fibras. Y esto hace que la lana de estos animales se vuelva muy frágil, se vuelva muy quebradiza y que difícilmente pueda ser procesada. También hay que considerar el aspecto de que la fasciola modifica el aspecto de la viscera hepática. Y de hecho, se pueden ingerir los hígados con toda y las fasciolas, no van a representar ningún problema, pero justamente por el aspecto se produce el decomiso y esto contribuye con las pérdidas económicas para el productor. También debemos de considerar el hecho de que pueden aparecer brotes de fasciolasis aguda y esto causa una afección que mata a los animales en pocos días, de tal manera que pueden morir varios animales y desafortunadamente la forma en la que mueren estos animales puede simular el desarrollo de una infección por bacillus antrasis, de tal manera que resulta toda una situación complicada el hacer la diferenciación y pues esto puede pasar desapercibido. Finalmente, la fasciolasis es un problema zoonótico. En el caso de nuestro país, sí existe la enfermedad en los humanos, se presenta solo en algunas áreas geográficas y mientras en México esta situación se considera como una condición anecdótica, esto es que si llegamos a encontrar casos de fasciolasis en los humanos se ven como algo especial. Hay zonas como Bolivia o Perú en las que el índice de fasciolasis es elevadísimo en la población, de tal manera que sí hay diferencias en cuanto a esto. La situación de la fasciolasis en los humanos está conectada con una planta que es el berro. Esta planta crece en el agua, esta planta funciona como vehículo para las metas cercarias y la ingestión de estas plantas está conectada con el desarrollo de la fasciolasis en los humanos y aquí hay que considerarlo muy importante porque estas plantas se comen crudas, estas plantas no se someten a algún tipo de procesamiento que permite la viabilidad de las metas cercarias. Así que aquí vemos una zona en la que están creciendo justamente este tipo de plantas y que se desarrolla en un ambiente totalmente húmedo, lo cual es favorable para esto. Así que en el caso de la forma humana, se habla de millones de personas infectadas y particularmente, les comentaba, en el caso de Bolivia y de Perú, la frecuencia de presentación de la fasciolasis es de gran importancia. Así que vamos a encontrar que estos parásitos dañan el parenquimio del hígado, afectan toda una serie de procesos metabólicos, pero sobre todo se establecen en los conductos biliares para alimentarse con sangre y las pérdidas de sangre, las pérdidas de proteína plasmática resultan de gran importancia y afectan también la productividad de los animales. Aquí vemos en esta diapositiva el aspecto de una forma adulta de fasciola procesado en microscopio electrónico de barrido, en la que se observa que prácticamente tiene un armamento muy importante, ya que el cuerpo está cubierto totalmente de espinas y estas espinas son agudas, de manera que se entierran en la superficie de la mucosa de los conductos biliares y tenemos los otros dos tipos de estructura, en este caso la ventosa oral que presenta unas placas cortantes en su interior, más adelante vamos a ver ese aspecto y la ventosa ventral que básicamente es un órgano de fijación, así que esta estructura, la ventosa ventral, es un órgano de succión que permite obtener la sangre para el parásito. Aquí en medio vemos el poro genital común, de hecho en esta otra fotografía se puede observar el cirro que es el órgano copulador del sexo masculino. Otra cosa que resulta súper interesante de estos organismos es que presentan un cuerpo sólido, de hecho ellos no presentan una cavidad, de tal manera que están rellenos de este tejido esponjoso que se conoce como parínquima y esto les brinda una gran resistencia a la interacción con una serie de componentes del sistema inmune y aparte podemos observar o se ha detectado que en la superficie de estos organismos se presenta un polisacárido que se llama glucocálix. Este polisacárido sufre un recandio continuo de tal manera que puede estarse desprendiendo en presencia de células del sistema inmune o en presencia de anticuerpos, lo cual permite que estos trematodos se mantengan viables durante varios años. Aquí vemos la situación característica, el trematodo con forma de hoja aplanado dorsodentralmente, fusionado totalmente y en esta diapositiva vemos la forma en la que está organizado el tubo digestivo. La ventosa oral es la boca, tiene una faringe para succión y el tubo digestivo se divide en lo que conocemos como los ciegos primarios y todas estas ramificaciones corresponden con los ciegos secundarios. De hecho, hay que recordar estos ciegos no están tan ciegos porque están conectados con el sistema excretor del gusano y de este lado vemos básicamente la estructura de los genitales. Aquí tenemos un testículo, aquí hay otro testículo, de este lado está el ovario, aquí tenemos el útero, aquí tendríamos el porogenital común, de hecho, no es muy perceptible esta cosa. Ustedes ya observaron, bueno, ya revisaron el ciclo biológico de la fasciola, aquí simplemente vamos a hacer un breve recordatorio. El ciclo es indirecto, los vertebrados son los pedreos definitivos, los caracoles son hospederos e intermediarios, de modo que el vertebrado tiene el parásito en los conductos biliares, en la vesícula biliar, estas formas eliminan huevos que son pasados por el coloido o a través del tubo digestivo, se expulsan con las heces, hay que recordar los huevos de fasciola están blastomerados, tienen un opérculo y van a ser incubados por la temperatura y requieren de estar en un ambiente totalmente líquido, de modo que si hay la condición adecuada de temperatura son incubados y en alrededor de 15 días dan origen a un primer estadio evolutivo que se conoce como mirasidio, ese mirasidio sale a través del opérculo y va a establecer la búsqueda de su hospedero intermediario, entonces aquí un elemento de referencia es que los mirasidios tienen estas estructuras que se llaman manchas oculares, las manchas oculares son quimio-receptores, estos quimio-receptores permiten rastrear el material que libera el caracol mientras se desplaza y el mirasidio lo va a detectar en base a su concentración de manera que le resulta relativamente fácil localizar al caracol, penetrar a través de esto que es su pie y una vez que penetra estos organismos que son ciliados pierden esos cilios van a migrar a través del cuerpo del caracol hacia la zona del hepatopáncreas en el caso de los caracoles el páncreas y el hígado se encuentran fusionados de manera que ahí se implantan y desarrollan la primera fase evolutiva dentro del caracol que se conoce como esporoquiste el esporoquiste es una estructura que tiene la capacidad para reproducirse asexualmente y da origen a la formación de estas fases que se llaman redias estas redias normalmente se producen alrededor de unas 20 redias por cada esporoquiste y estas redias van a seguir su evolución dentro del hepatopáncreas de tal manera que pueden convertirse ahora en las cercarias las cercarias serían la última fase que se desarrolla dentro del caracol y estas cercarias van a transformarse en metas cercarias y estas metas cercarias salen del caracol tienen una cola natatoria y con esta cola natatoria regularmente se fijan al tallo de las plantas para enquistarse y de tal manera que ahora se les va a llamar metas cercarias enquistadas estas metas cercarias enquistadas son las fases que debe de ingerir el ovino o el bovino según sea el caso pero aquí es interesante si la condición ambiental no es adecuada las cercarias no se transforman no salen y se puede repetir una nueva generación de redias de tal manera que a las redias que se forman primariamente se les llama redias madres y a la descendencia se les llama redias hijas o redias uno y redias dos respectivamente lo cual puede incrementar la cantidad de cercarias que se forman y obviamente esto repercutiría en la cantidad de metas cercarias que se van a desarrollar así que esta fase se enquista esta fase presenta una tremenda resistencia esta fase puede emerger del agua y es la que va a ingerir el hospedero de tinitipo así que cuando esta fase es ingerida pasa al tubo digestivo es expuesta a una atmósfera rica en bióxido de carbono es expuesta a la bilis es expuesta a las enzimas digestivas y esto hace que se produzca la exquistación o desenquistamiento que implica esto pues que se libera la fase contenida en la metasercaria y esta fase ahora la vamos a denominar faseola juvenil esta faseola juvenil migra a través de la pared del intestino delgado y pasa por relación anatómica directamente al hígado que va a ocurrir ahí en el hígado pues la fase atraviesa la cápsula hepática y migra durante algunas semanas por el parénjima con la intención de implantarse en los conductos biliares de manera que la migración puede durar de 6 a 8 semanas y esta faseola juvenil una vez que se instala en los conductos biliares se va a tardar otras 6 8 semanas en convertirse en un parásito adulto de tal manera que de esta forma se cierra el ciclo de vida de la faseola en algunos casos podemos encontrar migraciones erráticas en las que el parásito no se quede en el hígado puede avanzar a través del diafragma y la pleura para asentarse en los pulmones o quedarse en la cavidad peritoneal del animal de modo que esto es la cuestión básica que debemos de entender que nos permite saber cómo se infecta el animal así que vamos a ver aquí algunas imágenes interesantes en este caso vemos la forma bueno el aspecto que ofrece el huevo de la faseola dado que viene de los conductos biliares tiene una coloración amarilla característica tiene el opérculo en uno de los uno de los polos y está relleno de células esféricas que se llaman blastómeros procesado con microscopía helicrónica de barrido vemos la característica de la superficie que es una superficie rugosa y en este caso se observa bastante bien el opérculo ya medio abierto en esta diapositiva vamos a ver el aspecto que ofrece el mirasidio si está cubierto totalmente de cilios es una fase superactiva es una fase que tiene limitaciones muy importantes de supervivencia si en 24 o 36 horas no localiza el hospedero puede morir de manera que si no tiene esa habilidad se muere aquí vimos de hecho esto en teoría es un video los huevos de faseola hepática y aquí están ya perfectamente formados los mirasidios en espera de romper el opérculo para poder salir del huevo esto es esencialmente lo mismo aquí vemos un mirasidio que está saliendo de un huevo también esto no se va a poder observar en actividad porque se trata de un video aquí tenemos un mirasidio que está situado cerca de donde están los huevos aquí se puede alcanzar a ver las manchas oculares aquí vemos un mirasidio son sumamente activos y en el caso de este video estaban sumamente desorientados porque en el ambiente no había caracoles que son los que los atraen aquí se puede ver varios mirasidios en un campo que están en la búsqueda de de los caracoles este es el aspecto de otro video que tampoco va a poder correr en esta presentación del cuerpo de pequeños caracoles en los que si se si se alcanza ver el movimiento de las fases evolutivas en su interior así que aquí tenemos básicamente cercarias que están en desarrollo esto de hecho sería una cercaria y aquí de hecho está la cola natatoria que va a perderse una vez que se adhiere a una superficie así que estas son cercarias que están a punto de convertirse en metacercarias y estas son cercarias que son también una muestra procesada con microscopia helicrónica de barrido no se puede ver bastante bien esta este aspecto si de hecho en esta ustedes pueden ver ya lo que son los vestigios de lo que van a ser la ventosa oral y la ventosa ventral si así que esto ya es lo aterrizamos esto se convierte en la meta cercaria inquistada y ya es la fase infectante y aquí vemos en esta diapositiva el aspecto que ofrece una fasciola juvenil que ya presenta en la superficie esas espinas de las que hablaba hace un momento y mayor desarrollo en las las ventosas si entonces vamos a hablar de la patogenia de la fasciolásis y aquí hay toda una serie de aspectos que pueden estar conectados con el destino final de lo que ocurre con la interacción de manera que por ejemplo en el caso de los animales jóvenes estos animales carecen de mecanismos de respuesta que de alguna manera pueden influir en que los parásitos se implanten y sobreviven y ese proceso de inmunidad se va a ir dando gradualmente básicamente hablamos de que se va experimentando el hospedero y puede en algún momento limitar el desarrollo de las fasciolas o sencillamente las fasciolas pueden desarrollarse a pesar de todo la condición de nutrición puede ser importante animales con desnutrición podrían ser más susceptibles y en este caso si hablamos de la cantidad de parásitos que se desarrollen podemos hablar por ejemplo de que la forma aguda se asocia con el consumo de una gran cantidad de metas cercarias y que de forma regular los animales van a ingerir pequeñas cantidades de metas cercarias de tal manera que hay un relativo equilibrio y puede esta situación mantenerse durante varios años así que es bien importante cuántos parásitos existen para ver qué nivel de afectación se va a presentar en los animales y cómo va a transcurrir esta cuestión también hay que considerar un aspecto muy importante en particular en los rumiantes tenemos que considerar la existencia de un verdadero síndrome parasitario relacionado con nematodos con extrematodos con séstodos con protozoarios con ectoparásitos de tal manera que el animal se ve afectado por una suma de efectos relacionados con diferentes tipos de parásitos pero aquí podemos decir también la fasciolasis puede tomar su perfil y realmente ser un problema serio para los animales así que primariamente tendríamos que considerar el efecto del ingreso de las formas juveniles y aquí es lo que les decía si ingresan miles de metacercarias van a liberarse miles de formas juveniles de fasiolepática y estas van a interactuar inicialmente con la cápsula del hígado y la van a romper casi literalmente la van a romper la destrucción de esta cápsula puede generar una gran cantidad de hemorragias y la suma de esas hemorragias ser una condición aguda que puede llegar a ser mortal porque puede producirse un choque hipovolémico que le causa la muerte al animal en términos generales se ingieren pequeñas cantidades de metacercarias y esto hace que el efecto hemorrágico se vaya difiriendo de modo que hay las lesiones y esto genera el problema obviamente de la hemorragia pero el animal puede irlo soportando o irlo difiriendo de modo que siempre hay una reacción a cuerpo extraño a la migración de las formas juveniles y podemos decir que entramos en un círculo vicioso ¿en qué radica ese círculo vicioso? pues el parásito tiene como misión llegar a los conductos biliares y esto implica un desplazamiento más o menos importante por el parenquima hepático de manera que el parásito va lesionando los tejidos va generando una respuesta inflamatoria con todos los efectos colaterales que tiene la respuesta inflamatoria pero una vez que abandona la zona se deposita tejido cicatrizal y este tejido cicatrizal inicialmente pues se constituye un factor que repara arquitectónicamente el tejido y que después de varios meses puede llegarse a regenerar entonces hay que considerar el hígado que es una vísera sumamente noble y esta característica de la regeneración le brinda beneficios muy muy importantes así que este proceso se va a estar repitiendo en la medida que los parásitos penetran y se va a estar repitiendo también asociado a la incorporación de varios en varias circunstancias de las fases infectantes así que este proceso se va a seguir manifestando durante la migración de tal manera que ahora se daña el parínquima hepático se producen esas hemorragias hay una respuesta inflamatoria a la migración de estos de estos organismos y esto o sea esto resulta en algo súper interesante porque se ha encontrado que particularmente con la presencia de los parásitos en el parínquima hepático hay una respuesta compensatoria de la arteria hepática y esta arteria potencia la presión de sangre en el parínquima hepático ¿para qué? para auxiliar a esta respuesta inflamatoria pero lo interesante aquí es que mientras esto resulta benéfico en la zona donde está interactuando el parásito con los tejidos puede resultar negativo por incrementarse la presión a nivel de los tejidos y generar o inducir un proceso degenerativo y necrosis de tal manera que esto es bueno pero resulta negativo para la para la viscera y se repite lo que hace un momento comentábamos o sea hay lesiones pero el organismo esencialmente lo que va a hacer es tratar de ir resolviendo el problema de tal manera que deposita tejido cicatrizal a base de colágena y posteriormente ocurre el proceso regenerativo meses después para recuperar sus funciones normales entonces esto está muy conectado con algo que es interesante que sería digamos una forma de evolución antigénica en la que la forma juvenil presenta cantidades reducidas de antígenos aún antígenos de secreción y excreción y va evolucionando de tal manera que cuando se convierte en un adulto aumenta la complejidad en cuanto a la cantidad de antígenos y las características de esos antígenos de manera que los parásitos van a sobrevivir varios años en caso de que el animal no sea sometido a tratamiento si pensamos en el caso de los adultos nuestro concepto es tenemos un parásito que se encuentra en el conducto biliar y este parásito se alimenta con sangre así que el animal puede estar perdiendo sangre por efecto de las formas juveniles durante la migración y va a estar perdiendo continuamente sangre asociado con la implantación de las formas adultas aquí está lo que hace un momento les comentaba esto es la ventosa oral de una fascia hepática aquí tenemos las placas con las que el parásito bueno la ventosa va a succionar pero las placas van a cortar el tejido de tal manera que esto genera una la hemorragia y va a generar una irritación un proceso inflamatorio importante en la pared del conducto biliar así que la interacción del parásito con los órganos de fijación y con su superficie que está cubierta de espinas genera un efecto de irritación en la superficie de la mucosa y esto se convierte en una condición inflamatoria crónica para el conducto biliar a la que llamamos colangitis en la que se produce un efecto de tipo adaptativo ya que la superficie está asociada con una proliferación de células de la mucosa con pérdida del cemento intercelular que se asocia con la pérdida crónica de proteína plasmática llevando al desarrollo de una hipoproteinemia si recordamos en el caso de la albúmina que sea una de las proteínas que más se pierde está asociada con la regulación de presiones intravasculares en el intersticio lo cual va a provocar la salida de líquido al espacio intersticial y el desarrollo de edema situación que es muy característica en la fasciolasis ocurriendo sobre todo el depósito de líquido en la región submaxilar de los de los animales que es a lo que la gente le llama el mal de botella así que los parásitos van a estar liberando una serie de antígenos y estos estos antígenos pueden asociarse con el desarrollo de una hipersensibilidad tipo 3 que va a estar provocando un proceso inflamatorio crónico que eventualmente en los bovinos por ejemplo puede llevar a que se produzca la calcificación de los conductos biliares cosa que resulta muy característica para esta especie y no tan frecuente para los bovinos así que se ha encontrado que los productos que segrega la fasciola pueden estar conectados con la evasión de la inmunidad en este caso hace un momento hablaba yo del glucocálix el glucocálix es un polisacárido que recubre el cuerpo que se está segregando continuamente y que se desprende en la medida que interactúa con anticuerpos o con células del sistema inmune por lo tanto como un elemento colateral tendríamos que hablar de la existencia de la hipercesividad tipo 3 que ya describí su efecto con la quitis hiperplásica y la tipo 4 que finalmente va a provocar la calcificación de los conductos pero además va a tener un efecto periférico en el parénquima del hígado afectando sus funciones eventualmente podemos encontrar que los parásitos estando en el conducto biliar lo obstruyen y en este caso la obstrucción del flujo de la bilis se puede asociar uno con el desarrollo de ictericia y dos se asocia con un bloqueo en el flujo de la bilis aquí hay que recordar la bilis tiene un efecto para el homogeneizado de los glóbulos de grasa para fragmentarlos y facilitar la digestión de la grasa por las lipasas pancreáticas o las lipasas del intestino de tal manera que esto afecta gravemente la utilización de la grasa y todo esto va a relacionarse con un proceso metabólico inadecuado de la víscera en esta fotografía podemos ver un procesamiento de la superficie del tegumento de una fascia hepática en la que se observa las espinas que hay en la superficie si se fijan estas placas quitinosas tienen una gran cantidad de puntas en este caso se trata de espinas de una sola punta estas espinas interactúan con la mucosa del conducto biliar y van a provocar una gran irritación una gran molestia para la víscera así que aquí hay que considerar que resulta súper importante lo que ocurre con las las proteínas plasmáticas y aquí hablamos de las gamas globulinas los anticuerpos o de las albúminas de modo que se producen una gran cantidad de inmunoglobulinas contra faseola hepática pero estas van a ir apareciendo gradualmente de modo que al principio las proteínas plasmáticas globulinas y albúmina se presentan en una concentración normal pero gradualmente se va a disparar de manera que hay una hiperproteinemia al principio en la que predominan las gamas globulinas mezcladas con la albúmina y después se produce una pérdida de esas proteínas ahí se pueden perder también las gamas globulinas pero particularmente se pierde la albúmina y esto lleva al desarrollo de una hipoproteinemia que se asocia con el desarrollo del edema aquí tenemos un problema que es bastante serio que radica en el hecho de que si se pierde la proteína plasmática el organismo va a tratar de compensarlo vamos a tratar de remover proteína de músculo para convertirla en proteínas plasmáticas y esto va a ir haciendo que el animal pierda masa muscular y que esto acaba siendo un problema bastante serio así que aquí hay que recordar la forma juvenil tiene una pequeña cantidad de antígenos y sus antígenos no son tan complejos estas fases son muy susceptibles al sistema inmune de tal manera que cuando ingresan en animales que han sido infectados reiteradamente estas fases pueden ser controladas por mecanismos de la respuesta celular pero una vez que se conviertan en formas adultas ya en los conductos biliares estos organismos son altamente resistentes y se pueden mantener viables durante varios años así que aquí vemos algo que parece una visión de un organismo extraterrestre que es la parte anterior de una fase olepática así que esto que vemos en la en la parte superior es la ventosa oral las dos placas con las que cortan la mucosa aquí en esta depresión está ahí el poro genital que básicamente es esta estructura y en la parte de abajo está la ventosa ventral que simplemente funciona como un órgano de fijación que originalmente estas dos estructuras dieron origen a la denominación de distomas el término distoma se asocia con la existencia de di dos stoma boca parecía que tenía dos bocas en realidad solo tienen una boca así que en la evolución de la fácil as y si hablamos de la forma aguda está conectada con una terrible pérdida de sangre de tal manera que el animal puede desarrollar un choque hipovolémico lo cual le produce la muerte de tal manera que lo vamos a encontrar en estos estos animales que entristecen que se debilitan que quedan inmovilizados se deprimen y simplemente mueren el gran problema en estos casos es que los animales desarrollan hemorragias anales que pueden ser confundidas con cuadros de ántrax y pues en este caso el manejo de estos animales resulta un tanto complejo para lograr identificar la causa de la muerte ¿sí? Entonces aquí aquí ven ustedes el hígado de animales que fueron sacrificados en rastro estos animales no se no se no se murieron a consecuencia de la fasciolasis y se puede observar la presencia del tejido cicatrizal y los trayectos que produce la fase juvenil durante la migración ¿sí? Así que esto es son lesiones bastante importantes y esto hace que los ovinos sean especialmente susceptibles en el caso de la forma crónica pues prácticamente ya explicamos el origen de todos estos aspectos el parásito es hematófago de manera que puede desarrollar una anemia crónica si esta anemia puede llegar a ser bastante importante se va a desarrollar de edema en prácticamente todo el cuerpo asociado con la hipoproteinemia es más notable en la zona submaxilar puede presentarse diarrea por un efecto laxante derivado de la ausencia de digestión de las grasas por la obstrucción que se produce en el conducto biliar se puede asociar a una ictericia que sería una ictericia de tipo obstructivo por el bloqueo de los conductos biliares hay pérdida en la en masa corporal hay pérdida de peso y esto está ligado por un lado con el daño metabólico en el hígado pero también está relacionado con la hipoproteinemia y la remoción de proteína muscular para utilizarla como proteína plasmática así que esto está ligado a pérdida de peso adelgazamiento de los animales a un debilitamiento de los de los animales ligado con todas estas alteraciones metabólicas y también es interesante de hecho este es un excelente ejemplo de cómo la presencia de un parásito en el hígado afecta el aspecto del pelo esto ya lo comenté el pelo está hecho de colágena y en esta enfermedad se requiere de producir de usar una gran cantidad de colágena para acciones de cicatrización por esta razón el organismo prefiere la cicatrización de su bícea hepática que tener un pelo bonito o desarrollar una fibra que tenga buenas características porque en ello está la vida de los animales así que todos estos elementos están perfectamente explicados en la patogenia así que aquí vemos dos cuestiones uno el adelgazamiento de los animales y el desarrollo del edema submaxilar y las lesiones que se pueden observar en el hígado así que estamos hablando del desarrollo de una colangitis hiperplásica particularmente en el caso de los bovinos los conductos se engrosan de forma muy importante esto puede hacer que los parásitos tengan una vida media complicada pero no resuelven moviéndose dentro de los conductos así que en el caso particular de los bovinos los conductos biliares tienden a calcificarse resulta difícil hacer el corte de este tejido cuando es un tejido suave sólido pero suave que se ve afectado en este hígado se puede ver una gran cantidad de material cicatrizal en la cápsula en este se ve el engrosamiento de los conductos biliares asociado a la presencia de las formas adultas que son bastante activas y en este caso son cortes de diferentes porciones de hígado que muestran zonas de calcificación de hecho esto es bien interesante es una zona en la que se mineraliza el contenido del conducto bilial así que si queremos hacer el diagnóstico pues en muchos de los casos el diagnóstico se hace clínicamente basándose en esa serie de manifestaciones que se establecieron y se puede verificar coproparacitoscópicamente entonces aquí hay que recordar las formas juveniles de faseo lipática no eliminan huevos así que la recomendación sería si las muestras salen negativas hay que repetirlas hasta realmente quedar convencido la recomendación en el caso de los muestreos para faseo lipática es tomar muestras del 10% de la población es recomendable tomar muestras de animales en diferentes condiciones corporales para tener una mayor asertividad y recordar que la técnica que se utiliza es la técnica de sedimentación los huevos de faseola son muy grandes y muy pesados y esta técnica es la adecuada normalmente con una sola muestra que salga positiva es suficiente para dar como positivo a todo el grupo de animales y que amerita una intervención existen pruebas de tipo inmunológico de la concebida técnica de ELISA y la técnica de Western Blood que digamos son efectivas pero su costo limita su aplicación y del mismo modo se manejan técnicas de biología molecular que más bien estas inmunológicas y de biología molecular se utilizan en estudios epidemiológicos más que para hacer un diagnóstico rutinario por otra parte la faseola hepática es motivo o la faseolasis es motivo de que todos los animales que se sacrifican en los rastros sean objetos de inspección sanitaria al hígado se le hace uno o dos cortes para detectar la presencia de los parásitos o la presencia de las lesiones que hacen más difícil el corte de la víscera así que en esta diapositiva vemos bien ampliado un huevo de faseolepática en el que se puede observar esta protuberancia que corresponde con el opérculo y lo característico que es un huevo muy grande amarillo y relleno de plastómeros así que aquí vemos otra vez el aspecto de un hígado de ovino con una gran cantidad de lesiones cicatrizales asociadas a la migración del parásito y los humanos pues la condición puede estar muy ligada con ictericia puede estar muy ligada con el deterioro del tejido hepático de hecho esto es un ultrasonido y se puede detectar los parásitos y en este caso si se puede ver a nivel de hígado pues una serie de alteraciones relacionadas con la presencia de los parásitos en los conductos entonces si es ostensible esta cuestión pero repito en el caso de nuestro país esto no es una no es una situación que ocurra de forma cotidiana si de hecho esta es una una imagen de gabinete bien interesante en la que lograron retratar una fascia o hepática adulta si esto es por endoscopía la búsqueda de los parásitos en los conductos biliares si así que ya en la parte de prevención pues durante largo tiempo el humano insistió en tratar de controlar las poblaciones de caracoles si entonces esto es algo que resultó aberrante porque porque en parte lo que se hacía era tratar de reducir los cuerpos de agua para eliminar a los caracoles y esto requería de una tremenda inversión económica y no siempre funcionaba porque porque los caracoles se encuentran en una condición que afecte a su ecosistema sencillamente se desplazan de hecho hay experiencias muy interesantes aquí en el Estado de México en las que se ha podido observar como el caracol en tiempo de lluvia se asienta en zonas donde el encharcamiento es muy importante pero si viene un proceso de sequía estos caracoles migran con las áreas en las que se van secando de tal manera que se pueden mantener durante largo tiempo viables pero también se iba a observar que cuando venía el ciclo de lluvias los caracoles podrían ascender de esas zonas bajas donde estaban los cuerpos de agua hacia los cerros y llevar el problema hacia esas zonas así que se ha concentrado la condición hacia los hospedos definitivos y pues básicamente lo que han manejado es la aplicación de productos que controlan a los parásitos y esto ha pasado por un proceso de evolución bastante interesante de tal manera que hay moléculas como el hexacloro etano o el teracloro de carbono que tienen tal vez ya casi 100 años en uso y todavía hay productos comerciales que los contienen pueden resultar tóxicos aquí hay que considerar es cloro lo que se está lo que se está suministrando pero pues aquí lo que se lo que se pone en la balanza es quién puede ser más tóxico quién puede ser más nocivo y pues en general los parásitos son más más problemáticos así que por los 60 se desarrolla el rafoxanide aquí la letra significa que trabaja como adulticida la letra y significa que trabaja como sobre sobre los organismos inmaduros de manera que el rafoxanide trabaja contra inmaduros y adultos el nitroxinil contra adultos y contra inmaduros el albendazol que es un benzimidasólico trabaja sobre los adultos el mineclofolan que también es un producto ya de hace varias décadas es adulticida y trabaja sobre inmaduros el closantel que surgió por ahí de los 80 trabaja sobre adultos y sobre inmaduros y el clorzulón que fue prácticamente un faciolicida sobre diseño que se creó para asociarlo con la ivermectina trabaja sobre adultos y sobre inmaduros y finalmente está el triclavendazol que es probablemente el mejor de los faciolicidas trabaja contra adultos e inmaduros brinda una protección que puede ser de hasta unos 90 días de tal manera que esto funciona muy bien así que la situación con este tipo de principios es establecer un calendario de desparasitación que se basa en la condición climática de manera que si son zonas en las que la faseolásis se mantiene continuamente lo que se hace es desparasitar cada tres meses para ir bloqueando el desarrollo de las formas inmaduras impedir que se desarrollen los adultos y esto permite un control digamos bastante bastante eficiente mientras que en aquellas zonas donde la faseolásis es una condición temporal entonces que el ciclo de lluvias es muy definido y después viene un periodo en el que se seca el ambiente y ya no resulta favorable aquí la recomendación es desparasitar durante y después del periodo de lluvias para eliminar por completo la condición en el caso de la forma de la forma humana pues básicamente lo que se utiliza es curiosamente el triclavendazol y de hecho en algunos lugares pues no existe la formulación de triclavendazol para humano de manera que se utiliza el triclavendazol para ganado de hecho esto pasa justamente aquí en México no existe algo que sea específico y que lo produzca en una industria de humanos de manera que utilizan el triclavendazol para el ganado bien pues con esto terminamos nuestra presentación vamos a ver